Cadena 3, la televisión más abierta que uno. Como le informé aquí, se realizan obras en el circuito interior de esta ciudad y desde ahí nos reporta, como todos los días en las calles Chilangas, mi querido Fernan Arguelles, voy contigo, estás al aire. Yurir, amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto en este viernes, gracias a Dios. Es viernes, estamos en la zona oriente de la capital, han comenzado las obras para construir un puente vehicular exactamente sobre el circuito interior Río Churubusco, a partir del canal de Tezontle y hasta la avenida T, ya encontramos maquinaria que está retirando todo este concreto hidráulico que no tiene mucho que fue instalado, pero es para dar el primer paso para instalar un puente vehicular con el objetivo de conectar Río Miscuac, Río Churubusco y concluir hasta la zona del aeropuerto internacional Benito Juárez, el aeropuerto capitalino. Aquí encontramos cortes a la circulación y también observamos ya algunos problemas de tránsito que se registran por estos cortes a la circulación de Uriria. Es muy importante mencionar, está contemplado que a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, el sentido que va hacia Tlalpan será reversible para darle mayor fluidez a los automovilistas que se desplazan hacia la zona norte con dirección hacia el aeropuerto. Esta obra está programada para que concluya en por lo menos dos años, van a tardar en construir todo este puente vehicular, un segundo piso sobre el circuito interior para agilizar los problemas de tránsito que se registran todos los días en una de las principales arterias de la zona oriente del Distrito Federal. Pero aquí como todos los días tenemos una muy, muy buena alternativa para usted que va hacia la zona del aeropuerto. Para evitar todo este perímetro es necesario incorporarse hacia el viaducto Presidente Miguel Alemán, posteriormente el viaducto Río de la Piedad para trasladarse hacia el aeropuerto capitalino. Yuriria, de momento el reporte que tenemos desde la zona oriente de la capital, un fuerte abrazo para todos y regresamos con ustedes al estudio. Buena a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.